Lidia Lozano, muy preocupada en Sálvame por el delicado estado de salud de su marido Charlie. Kiko Hernández, colaborador del formato de la fábrica de la tele, ha querido enterrar el hacha de guerra con su compañera tras este delicado momento Lozano y su pareja. Lidia Lozano no está pasando por su mejor momento en esta primera semana de febrero. Al parecer, su marido, Charlie, está siendo intervenido por una hernia discal lumbar, según informa la revista Lecturas y eso mantiene a la colaboradora, que acude junto a él a todas las revisiones, muy preocupada. Sus compañeros de Sálvame decidieron reaccionar dándole todo su apoyo, pero especialmente Kiko Hernández, quien ha decidido firmar la paz a causa de las duras circunstancias por las que pasa ahora mismo su compañera. El pasado lunes, 4 de febrero, Kiko Hernández mostraba a Lidia su apoyo en el plató de Mediaset, dándole un afectuoso abrazo en directo y dedicándole las siguientes palabras, Yo he tenido una tarde bastante complicada, como siempre suele suceder contigo Lidia, pero quiero decirte una cosa. Que estoy especialmente a tu lado esta semana, que te doy un beso muy fuerte y que todo va a salir bien. En ese momento, Lidia rompía a llorar arropada por el aplauso del público. Sin embargo, las muestras de apoyo no acababan aquí, puesto que al día siguiente, el martes, 5 de febrero, Paz Padilla mandaba un emotivo beso a la colaboradora ausente en nombre de todos sus compañeros, y Kiko Hernández decidía volver a intervenir. La desconocida amistad entre Kiko y Charlie. Muchos son conocedores de la, ahora extinta, amistad que había entre Kiko Hernández y Lidia Lozano, pero pocos saben de la relación tan especial que mantenía con su marido. El colaborador recordaba el momento en que rompió sus lazos de amistad con el matrimonio, Yo con Charlie he tenido muchísima amistad, luego dejamos la amistad porque empezamos en Sálvame. Sin embargo, hay cosas por encima de eso y Hernández reconocía, pero yo decirte desde aquí que te tengo muchísimo cariño y si estás viendo el programa, un fuerte abrazo y un beso para ti de mi parte.